buenos días espíritu santo capítulo 7 viento para tu barco si ves a un borracho en el mismo lado del camino cruza al otro lado ese es el consejo que mi padre le dio a los niños jim cuando yo estaba creciendo en la tierra santa cada mañana mis hermanos y hermanas iban conmigo al colegio católico y de seguro que eso ocurrió más de una vez casi por instinto sin una palabra recordábamos el consejo de papá y cruzábamos al otro lado de la calle hasta que pasábamos al borracho como sabíamos que él estaba ebrio bueno no íbamos a él y le decíamos señor está usted borracho o déjenos oler su aliento por supuesto que no aún siendo niños sabíamos que él estaba embriagado todo en él nos lo decía la manera como se movía su mirada su ropa sucia como dicen en algunos lugares él estaba con tres tablas bajo el agua la verdad sobre su comportamiento inoportuno era simplemente esto él estaba controlado por el poder malo se había rendido a la influencia mala el apóstol pablo no pudo haber sido más directo cuando dijo no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu efesios capítulo 5 versículo 18 qué contraste entre una vida silenciosa y una vida correcta la embriaguez advierte pablo trae acciones impías pero si un hombre o una mujer puede ser controlado por el alcohol cuánto más puede el espíritu santo controlar a un hombre o a una mujer es difícil determinar quién está en control no cada día encuentras personas cuyas mentes y corazones están a la distancia de años luz de dios es obvio tú los oyes en su lenguaje los ves en sus acciones es como si satanás mismo estuviera guiando cada movimiento de sus vidas la vida llena del espíritu pero que de una persona que ha tenido un encuentro con el espíritu santo cuáles son las señales externas de una vida llena del espíritu hay muchas y la transformación es asombrosa va más allá de lo que puede explicarse de repente las manifestaciones positivas comienzan a multiplicarse a cada paso después de decir sed llenos del espíritu pablo describe cuatro resultados diferentes que puedes esperar es como sembrar semillas en la tierra del espíritu y cosechar una cosecha celestial tú cambiarás la primera manifestación que puedes esperar de una vida llena del espíritu es esta tu conversación será diferente el apóstol dijo hablando entre vosotros con salmos efesios capítulo 5 versículo 19 te puedes imaginar qué increíble sería el mundo si nuestra conversación se asemejara a lo que leemos en los salmos un estudio reciente mostró que de todas las palabras en nuestro idioma la que se usaba más a menudo era yo pero el cristiano guiado por el espíritu tiene un vocabulario nuevo no es egocéntrico es diocéntrico de repente te hallas diciendo alabar a dios salmos 150 versículo 1 y todo lo que respire alabe a jehová versículo 6 aquí está la segunda señal que pablo dice que debemos esperar tendrás un nuevo cántico él dice que estarás cantando y haciendo melodía en tu corazón al señor efesios capítulo 5 versículo 19 es mucho más que una nueva canción es un cambio que se lleva a cabo en tu corazón cuando haya sido transformado en tu interior una melodía fluirá es una reacción espontánea yo no soy cantante pero he tenido una canción en mis labios desde el momento que me encontré con el espíritu santo la tercera manifestación es que comenzarás a dar gracias dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo versículo 20 de repente comenzarás a darle gracias a él por todo tú reconoces que el dador de todo don sabe exactamente lo que necesitas el resultado es una transformación de tu actitud no importa lo que suceda dirás gracias la cuarta señal obvia es que serás un siervo pablo dice someteos unos a otros en el temor de dios versículo 21 eso es lo que honrar unos a los otros en amor significa tu corazón anhela ayudar a la gente el espíritu santo te va a llevar al lugar donde dirás solo dímelo y yo lo haré qué quiere decir ser lleno del espíritu algunos piensan que es exactamente lo mismo que manejar un automóvil a una estación de servicio y llenar el tanque de gasolina pero no es así en mi púlpito tengo una botella de aceite la uso tal como la escritura me dirige para ungir a aquellos que vienen por sanidad es un pequeño recipiente simple y está lleno de aceite de oliva pero cuando yo lo uso todo se acaba la botella no se llena otra vez a sí misma las palabras ser llenos en efesios no tienen ninguna conexión con una botella o vasija al llenarse el tiempo presente del griego se usa para decir que la llenura del espíritu no es una experiencia de una sola vez es una experiencia continua has pasado un día en un bote de velas es emocionante qué le pasa al bote cuando las velas se llenan de viento comienza a moverse eso es lo que pablo te está diciendo él desea que tú estés lleno no como un recipiente que no tiene acción sino como las velas del barco que continúa llenándose con el viento vez tras vez él desea que te muevas adelante con la interminable brisa del espíritu llenando las velas de tu bote espiritual quién te crees que eres estar lleno del espíritu santo causa acción ocurre en tu conversación en tu corazón en tu actitud y en tu actividad que cambio ahora tus palabras alientan hay armonía en tu corazón le das gracias al señor y verdadera y humildemente sirves a la gente cómo puede un hombre o mujer que está lleno del espíritu usar lenguaje profano cómo puede él o ella tener un corazón lleno de celos amargura y crítica una persona llena del espíritu no dice quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer o cómo puede dios tratarme así estas son señales de una persona egocéntrica que está vacía del espíritu no llena del espíritu cuando cristo regresó al padre él no esperaba que pudieras vivir la vida cristiana por ti mismo la ayuda venía en camino después de todo no es tu poder o tu fuerza lo que es importante no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho jehová de los ejércitos sacarías capítulo 4 versículo 6 es por el espíritu que puedes glorificar a jesús es por el espíritu que tu corazón está lleno de cántico es por el espíritu que puedes decir jesús te doy gracias por todo y es por el espíritu que recibes poder para decir te perdono como es el amor de dios derramado en nuestros corazones por medio del espíritu santo tú nunca has visto el viento pero ciertamente has visto sus efectos el árbol se mece la bandera ondea y el barco comienza a moverse o la fuerza del viento no tienes que ver al espíritu santo para saber que él vive tú puedes sentir la evidencia en el poder que él te da una vez que él te haya llenado buscar confirmación es un ejercicio inútil un hombre una vez me preguntó benny dime estoy yo lleno del espíritu yo le dije hermano si tú no lo sabes entonces no lo estás no tienes que preguntar cuando ves los resultados aquellos que cuestionan su llenura nunca la han recibido comienza con la salvación tú puedes preguntar cómo me lleno del espíritu santo si hablo en lenguas es esa la señal el espíritu santo está presente desde el momento que le pides al señor jesucristo que perdone tus pecados y limpia tu corazón si no crees eso no entiendes la trinidad como le escribió pablo a tito nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo el cual derramó en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna tito capítulo 3 versículo 5 al 7 pero ahora estamos hablando acerca de la llenura del espíritu santo con la evidencia que ha sido experimentada por literalmente cientos de millones de personas en todo el mundo las estadísticas son asombrosas yo sé que a algunos todavía les gusta discutir el punto pero un hombre con una experiencia nunca está a la merced de un hombre con un argumento nunca olvidaré los primeros días después que nací de nuevo yo era como un niño y tú sabes lo que se dice acerca de los bebés ellos siempre se están cayendo llorando y pidiendo ayuda ese era yo de hecho compartí con un hombre en la iglesia la misma duda que he oído muchas veces desde entonces dije o yo estoy destruido él preguntó qué te pasa yo dije no estoy seguro de si he sido llenado con el espíritu no lo estaba así que él dijo beni tú lo pediste contesté sí señor él dijo eso es todo lo que necesitabas hacer bueno tú ves yo era un bebé en cristo yo no sabía lo que sé ahora verdaderamente no sabía lo que buscaba pero oí a alguien decir si hablas en lenguas eso es todo lo que necesitas como aprendí más tarde hablar en lenguas es sólo uno de los dones no son los dones lo que tú necesitas sino al dador pablo le escribió a la iglesia en roma porque irrevocables son los dones y el llamamiento de dios romanos capítulo 11 versículo 29 los dones nunca se van pero el que da al poder se puede alejar y se alejará si el dador es desatendido y contristado nunca olvides lo que le pasó al rey saúl el señor dijo me pesa haber puesto por rey a saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras primera de samuel capítulo 15 versículo 11 y al david ser ungido por samuel para ser el nuevo rey el espíritu de jehová se apartó de saúl primera de samuel capítulo 16 versículo 14 rendición has reparado tus velas puede que preguntes cómo acercarme al espíritu cómo puedo prepararme para recibirlo quizás yo deba hacerte una o dos preguntas está tu barco listo para navegar es apto para el mar has reparado las velas están ellas listas para recibir el viento del espíritu cuando él comience a soplar en ti es como prepararse para el matrimonio pasas tiempo en planes y preparación para ese momento en que te has de parar frente al altar entonces haces un voto para tener y cuidar desde este día en adelante tú en realidad te das a tu cónyuge es un acto sin egoísmo de amor y rendición y desde ese momento en adelante un vínculo único de comunión es creado y es conocido sólo por el esposo y la esposa pero qué pasa cuando tú vuelves a tomar una parte de ti mismo que fue comprometida en matrimonio no puedes tener eso eso es mío y que si tu cónyuge dice lo mismo crearía una barrera en vuestra relación la unión comenzaría a desmoronarse la comunión comenzaría a titubear sólo la rendición completa trae comunión total produce amor y comprensión hay sólo una manera de restaurar las relaciones rotas como la vela en el barco tú puedes permanecer tenso y cerrado todo lo opuesto tiene que ser flexible y ceder en realidad rendirte a una nueva llenura de amor en el momento que te rindas al señor él te llenará de su espíritu no tienes que rogar por la llenura y no requiere un cubo de lágrimas todo lo que se necesita es una rendición total a cristo y el deseo de abrazar su precioso santo espíritu la rendición total trae llenura total y su misión total trae comunión total pero como en el matrimonio tienes que trabajar en eso cada día jesús yo te amo padre dios yo te adoro precioso espíritu santo anhelo tu comunión si descuidas la comunicación sólo un día la próxima vez será un poco más difícil como cuchillo afilado qué pasa en un matrimonio cuando un cónyuge no hace caso del otro después de un corto tiempo comienza la amargura a entrar en el corazón las palabras comienzan a cortar como un cuchillo afilado pronto la hostilidad se vuelve ira celos y aún peor para muchos el resultado de separación divorcio y odio pero la ruptura se puede reparar fácilmente todo lo que necesita es una rendición fresca que viene del alma misma y la renovación del voto de amarás honrarás y cuidarás lo mismo sucederá si descuidas al señor sentirás amargura e ira de repente te hallarás fuera de la comunión con el señor eso fue lo que les pasó a los hijos de israel en el desierto ellos comenzaron a quejarse ojalá muriéramos en la tierra de egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae jehová a esta tierra para caer a espada números capítulo 14 versículos 2 y 3 y el señor les dijo a moisés y aarón hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí versículo 27 los hijos de israel dejaron de decir el señor es dios para quejarse no sería mejor regresar a egipto que causó el cambio ellos dejaron de buscarlo y sus corazones se endurecieron y antes de entender lo que estaba pasando lo habían dejado no dejes pasar un día sin una rendición fresca al señor pablo escribió por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va gastando el interior no obstante se renueva de día en día segunda de corintios capítulo 4 versículo 16 la rendición tiene que ser continua un interminable vaciarse de uno mismo ante el señor y cuando lo hayas hecho un hábito comenzarás a experimentar la unión perfecta como unión perfecta entendimiento perfecto y amor perfecto yo creo que es la voluntad de dios para ti que seas continuamente llenado del espíritu santo casi con el mismo aliento con el que pablo dijo ser llenos del espíritu dijo no seáis insensatos no entendidos de cuál sea la voluntad del señor efesios capítulo 5 versículo 17 pablo no deja duda de que es la voluntad del padre que el espíritu santo permanezca en cada creyente es la voluntad de dios para cada madre para cada padre para cada joven y para ti descanse descanse en una iglesia cerca de toronto recuerdo haber visto a un hombre que oraba para recibir la llenura del espíritu nunca olvidaré su rostro agotado y tenso él estaba realmente rogando e implorando por un encuentro con el espíritu santo yo me la acerqué le dije joven no vas a recibir nada implorando solo descansa es tan fácil cuando te rindes eso fue lo que hizo fue hermoso una sonrisa se vio en su rostro al comenzar a orar en un lenguaje celestial como te rindes tú nunca lo lograrás si tú te esfuerzas es como aprender a nadar si luchas por nadar comienzas a hundirte y puedes que aún te ahogues es por eso que el instructor de natación primero enseña al niño a relajarse y aprender a flotar el nadar viene de modo natural cuando no luchas y así es con la rendición viene instintivamente a un corazón que se suelta cuando tú hallaste a tu cónyuge para la vida no trataste de enamorarte es algo que está o no está ahí tú no tienes que esforzarte en ello porque el amor se rinde cuando jesús es tu señor cuando lo amas con todo tu corazón no es difícil rendirte a él es lo mismo con el espíritu santo cada día cuando te presentas a él él te vuelve a llenar permaneces fresco como una flor en el sol de la mañana él continúa dándote vida y las flores no parecen marchitarse nunca no puedo decirte cómo has de acercarte a él pero aquí está lo que yo hago cuántas veces entro en mi cuarto cierro la puerta y solo permanezco de pie con mis manos levantadas hacia el cielo él sabe que yo lo amo yo sé que él me ama y estoy esperando con los brazos abiertos para recibirlo hubo un tiempo años atrás cuando yo dudaba de su amor nunca nunca olvidaré eso fue durante un tiempo en que yo estaba teniendo tremendas luchas con mi familia mis padres no habían nacido de nuevo y había tal dolor en nuestra relación entonces una noche en mi cuarto yo miré al cielo y dije jesús yo sé que tú dices en tu palabra que me amas pero te suplico que me hagas un favor dime que me amas y me fui a dormir a medianoche me levantó una voz que sonaba como muchas aguas solo la puedo describir como un sonido fuerte y grave luego una voz audible que venía de un lugar indefinido y sin embargo parecía que venía de todas partes a la vez comenzó a hablar sobre el torrente de las aguas yo oí una voz tan clara como ninguna que jamás haya oído que decía te amo te amo era la voz de jesús en ese momento las paredes de mi cuarto parecían estremecerse yo estaba asustado porque la presencia del señor era tan singular pero desde aquel momento nunca he cuestionado su amor yo creo que él nos da tales experiencias cuando las necesitamos no cuando las deseamos muchas veces estoy en mi cuarto y no digo una palabra guardo silencio completo estoy seguro de que tú has experimentado ocasiones cuando no necesitabas decir palabra alguna para asegurar a alguien de tu amor hay ocasiones especiales entre dos personas que si sólo se hiciera un sonido un momento inolvidable se perdería el silencio es a menudo el mejor idioma tantas veces he estado en mi cuarto y de repente las lágrimas han llenado mis ojos un afecto y belleza inexplicable saturan la atmósfera mientras él comienza a llenarme nuevamente cómo pasó qué hice yo realmente nada sino estar en su presencia con una rendición interior pero lo que comenzó en una quietud perfecta continuó con adoración que yo no deseaba terminar cuando te llenas del espíritu de dios continuamente tu vida de oración adquiere una dimensión que nunca pensaste que fuera posible para experimentar las brisas refrescantes del espíritu que llenan tu corazón de alabanza necesitas entender cómo acercarte al trono de dios en oración paso a paso hay siete pasos precisos en la oración el primer paso es confesión comienza por reconocer quién es dios abraham lo llamó jehová dios altísimo creador de los cielos y de la tierra génesis capítulo 14 versículo 22 empieza por declarar el poder del todopoderoso elías comenzó su oración en el monte carmelo jehová dios de abraham de isaac y de israel primera de reyes capítulo 18 versículo 36 si deseas que el fuego caiga comienza confesando quién es dios el siguiente nivel de oración es súplica simplemente sean conocidas vuestras peticiones delante de dios desafortunadamente este es el paso donde muchos pasan demasiado tiempo su vida completa de oración parece estar concentrada en necesidades y deseos por supuesto tus problemas personales son dignos de la atención de dios pero cuando los has compartido no es tiempo de decir amén lo mejor está todavía por venir el tercer paso y uno que me gusta es adoración debe ser un tiempo de absoluta belleza y adoración amándolo adorándolo se puede comenzar con las palabras jesús yo te amo de repente sientes la presencia del espíritu santo y dos horas más tarde miras al reloj y dices no puedo creer que el tiempo se haya ido tan rápido es tan real tan vivo cuarto hay un tiempo de intimidad es demasiado amado demasiado sagrado demasiado hermoso para describirlo ha habido ocasiones cuando profundo en la oración he sentido como si alguien estuviera parado allí pasando su mano por mi frente era como si el señor me estuviera diciendo gracias estoy tan contento de estar contigo recuerda el espíritu santo nunca te presionará él no pone demandas y estipulaciones en tu vida de oración pero si tú dices ayúdame a orar él está listo para responder ha habido ocasiones en mi vida que en este nivel mi oración ha continuado por horas pero la intimidad no es el lugar para comenzar tampoco es posible correr a través de los primeros pasos para llegar a este punto el quinto nivel de oración es intercesión jesús dijo que el espíritu nos revelaría las cosas y eso fue lo que me ocurrió a mí cuando invitas al espíritu a que te ayude a orar él no se concentra en tus necesidades y deseos egoístas no el enfoque es hacia afuera él ha puesto los nombres y rostros de individuos de mí de quienes yo no había pensado en años y he intercedido en oración por ellos pero no creas que es un tiempo de gozo y adoración todo lo opuesto la primera vez que me puse a interceder no estaba seguro de que lo deseaba la comunión se fue la intimidad desapareció en esas ocasiones he sentido dolor y agonía que es difícil de expresar en realidad he golpeado el piso con cada onza de mi fuerza mientras oraba por mi familia por amigos por ministros y aún por naciones te advierto es imposible ponerse a interceder de momento no viene instantáneamente porque es una asociación con dios que requiere una relación profunda e intensamente personal ves el espíritu santo guía tu vida de oración paso a paso conmigo no pasó el primer día ni el segundo ni el tercero pasaron por lo menos seis meses antes de estarme moviendo en las profundidades de la oración la escritura enseña que si somos fieles en las cosas pequeñas dios nos dará más eso es lo que él hace él es el padre perfecto el maestro perfecto pero lo que pasó después bien valía la pena el dolor el sexto paso en la oración es acción de gracias como escribió pablo más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo primera de corintios capítulo 15 versículo 17 yo siempre paso tiempo dando gracias al padre al hijo y al espíritu santo finalmente el paso séptimo es alabanza a veces yo canto a veces abro el lenguaje espiritual pero de lo profundo de mi ser irrumpo en alabanza total es la forma más pura de orar que yo haya experimentado tú puedes preguntar beni siempre incluyes los siete pasos mi contestación es sí y aquí está lo maravilloso del espíritu si lo dejas obrar por medio de ti en oración descubrirás que no estás haciendo mucho en oración él parece estarlo haciendo todo aún en la intercesión tan doloroso como es los brazos del espíritu te están levantando refrescándote instantáneamente cuando terminas de orar pablo tenía razón cuando dijo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu efesios capítulo 6 versículo 18 él sabía que había más de una clase de oración él está aquí no hay sustituto para la llenura del espíritu que viene como resultado directo de tu vida de oración es el poder que afecta todo lo que hagas recientemente fui invitado a hablar en colombia suramérica fue una cruzada de tres días y en la noche del segundo día miércoles yo estaba hablando sobre el espíritu santo a mitad de mi mensaje sentí moverse el poder del espíritu en el servicio sentí su presencia paré la predicación y le dije a la gente él está aquí ministros en la plataforma y personas en la audiencia sintieron lo mismo fue como una ráfaga de viento que entró y circuló en aquel lugar los allí presentes se pusieron de pie en una explosión espontánea de alabanza pero no estuvieron de pie por largo rato las personas comenzaron a caer al piso bajo el poder del espíritu santo fueron tumbados en el espíritu lo que pasó después fue exactamente lo que he visto repetidas veces en servicios en todo el mundo la gente comenzó a recibir a cristo como su salvador personal y comenzaron a ocurrir sanidades a través del auditorio cuando yo hablo sobre el espíritu santo una unción extraordinaria sigue a la enseñanza siempre hay una manifestación increíble de la presencia de dios muy diferente de la que cualquiera otra ocasión el milagro parece ser más intenso se salva un número mayor de personas que en otras reuniones el toque de dios en las vidas es más pronunciado en estos servicios el llamamiento al altar parece ser tan fácil no hay ruego ni súplica instantáneamente las personas van al frente para la salvación tal como lo prometió el señor el espíritu atrae la gente a cristo después del servicio la gente viene al frente a decir esta fue la reunión más poderosa en que yo he estado es como si el espíritu santo hubiera honrado el servicio porque él era un huésped muy bienvenido durante la misma cruzada el pastor colin mi intérprete vino a mí después de una reunión de enseñanza sobre el espíritu santo que tuvimos esa mañana con casi dos mil predicadores él comenzó a llorar entonces levantó la cabeza de sus manos y dijo con gran emoción querido hermano yo sé tampoco sobre el espíritu santo siento que estoy en kirk der garten él fue afectado con la realidad del mensaje en otras ocasiones he visto a un intérprete parar en medio de mi mensaje y comenzar a llorar incontrolablemente eso es el poder del espíritu lo que pasa en un servicio te puede pasar a ti ahí mismo donde estás es por eso que te estoy pidiendo que te rindas totalmente al espíritu comenzarás a entender lo que pablo quiere decir cuando dice sed llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al señor en vuestros corazones dando gracias por todo al dios y padre y sabrás por qué él dice someteos los unos a los otros efesios capítulo 5 versículo 18 al 21 un segundo viento estás listo para que la brisa celestial de dios llene tus velas eso comienza con la salvación cuando confiesas tus pecados y dedicas tu vida para seguir a jesús como señor y salvador aún cristo habla acerca del viento cuando habla acerca de la redención él le dijo a nicodemo un miembro del sanedrín judío no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu juan capítulo 3 versículos 7 y 8 así como la salvación se describe como un viento el espíritu santo se describe como un segundo viento un viento de poder en el día de pentecostés de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados hechos capítulo 2 versículo 2 el viento del espíritu está soplando y es poderoso es un poder que pone tu vida en acción es hora de echar a navegar tu barco levanta la vela y comienza a llenarte llenura continua con el viento del espíritu santo y y y y y